...que si han dejado de aplicarse, les recomendamos que recé... ¡Hola a todos! Ya estoy aquí de nuevo. Esta vez, os traigo Portal 2. Ya sé que no es un juego de los que podamos decir que son nuevos, pero yo lo he descubierto hace muy poco, la verdad, y me está gustando mucho. Es un juego muy innovador, que, como podéis ver, es en plena persona, pero se sabe totalmente de la línea de los juegos que se están volviendo tan clásicos como repetitivos, los juegos de disparos. Es un juego de puzles, un juego de pensar, en primera persona, en el que vas con este arma que va generando portales, y gracias a la forma en que se usa y donde se usa, el arma esta que genera los portales, pues acceder a ciertas zonas de los niveles que son inaccesibles, y bueno, ir moviendo objetos que requieren ir desplazándose por los niveles, y la verdad que es... tan adictivo como difícil, la verdad. Mira, soy torpe. Y bueno, es uno de los niveles facilitos, y os lo estoy mostrando. Uy, es que... soy torpe, torpe, la verdad. Pues nada, en este caso tenemos que coger este cubo, y subirlo ahí arriba. A simple vista no tiene lo que se dice gran dificultad, pero conforme vamos pasando los niveles, se va volviendo cada vez más complicado. Y bueno, es un juego largo, y si queréis probar algo diferente, la verdad que os lo recomiendo a todos. Ya está. Ahora pongo esto aquí, y ya he pasado el nivel. Bueno, espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal. Hasta luego.